Traidor a la patria, está de moda el término, ¿no? Pero ¿quién es el verdadero traidor? El que usó al movimiento feminista en su campaña y ahora ni lo ve ni lo oye. El que usó a las marchas de víctimas de la violencia para llegar a Palacio y ahora ni los deja entrar a una reunión. El que usó a ambientalistas que creyeron en él y ahorita le cierra las puertas mientras arrasa con la selva maya. El que usó a escritores, a intelectuales, a cineastas, a artistas y después les dio la espalda. El que amenaza y persigue a científicos e investigadores. El que no acepta que le reclame nadie, ni un niño con cáncer, ni una mamá sin guardería, ni un maestro sin plaza, nadie. ¿Quién es el verdadero traidor? El que dijo que iba a desmilitarizar el país y entregó todo el gobierno a los militares. El que dijo que acabaría con los criminales y ahora los deja libres. El que dijo que terminaría con la corrupción y hoy se la pasa justificándola en su gabinete, en su familia. El que se aprovechó toda su vida de la libertad de expresión y ahora la persigue. El que, apenas nos enteramos, se dobló ante un presidente de Estados Unidos y puso el ejército mexicano a las órdenes de un gobierno extranjero. En este sexenio, la relación México-Estados Unidos se ha vuelto cada vez más tóxica. Abrazos y sonrisas un día y al día siguiente, insultos y comentarios así pasivo-agresivos. Lo acabamos de ver con Trump. Cuando López Obrador era candidato, prometió plantarle cara por el tema del muro en la frontera. Después de ganar las elecciones, ya lo dijo Trump, se dobló. Trump insultaba, rompía acuerdos, se encaprichaba, hacía berrinches. López Obrador todo le dio y todo le perdonó. Estados Unidos cambió de presidente y ya no hubo ese trato de amigo para Joe Biden. Ahora el que desdeña, insulta, reprocha, no respeta acuerdos, se encapricha, ya se berrinche, es López Obrador. Y el gobierno de Biden, que al principio dejó pasar varios de estos numeritos, pues para no pelear, ya se cansó. Ya se cansó y desde hace meses empezó a mandar señales cada vez más directas de que la relación no va bien. Estados Unidos no está contento con México y ya nos está quedando callado. Ha ido subiendo el tono para dejar en claro cuáles son los focos rojos de la relación con nuestro país. Biden tiene como eje de su gobierno combatir el cambio climático. López Obrador apuesta por las energías contaminantes. Biden ha respaldado el Tratado de Libre Comercio entre los dos países. López Obrador quiere romper los contratos con las empresas de Estados Unidos y dárselo todo a Bartlett. Hay quejas contra México en lo laboral, en lo agrícola, en inversiones. Y encima, López Obrador se queda calladito frente a los abusos de Rusia en Ucrania. Un tema que se imagina es central para Estados Unidos. Escudándose en una supuesta neutralidad, México tardó en condenar la invasión. Y López Obrador le sigue dando trato distinguido a Vladimir Putin, un dictador al que el presidente de México no se atreve a criticar. Yo no califico a nadie. No es la política de México insultar a nadie. Le tenemos mucho respeto al presidente de China, al presidente de Rusia, al presidente Biden de Estados Unidos. Como si fueran lo mismo. O sea, imagínense cómo les ha de haber caído en Estados Unidos que López Obrador ponga la misma balanza a Biden y a Putin. Diga que para él son lo mismo. Las imágenes más atroces de los crímenes de guerra de Rusia en Ucrania están a la vista de todos. Y el presidente de México no se atreve a decir con nombre y apellido que Vladimir Putin es condenable por esto. No se atreve a decir que Rusia es responsable de haber invadido un país injustificadamente. No solo eso. Impermeables a la tragedia. Justo después de la invasión a Ucrania, legisladores de Morena y otros partidos afines al presidente fundaron un grupo de amigos de Rusia. Me parece que el embajador de Rusia estaba aquí ayer haciendo un ruido que México y Rusia estaban tan cercanos. Eso, perdón, nunca puede pasar. Nunca puede pasar. Eso de andar apapachando a Putin es pura ideología barata. ¿Ya les habrán avisado a estos aspirantes a socialistas que Rusia no es socialista? ¿Ya les avisaron que desde hace 30 años Rusia no es la Unión Soviética? Rusia es un imperio capitalista en el que hay un grupito de multimillonarios hipercapitalistas, amigos de Putin, que de socialistas no tienen ni playeras del Che Guevara. Pero ahí están, ahí están López Obrador y sus traslochados en el discurso del imperialismo yanqui. ¿Por qué López Obrador apapacha tanto a los dictadores, pero se pelea y se enfrenta con los demócratas? Porque los dictadores se hacen de la vista gorda con sus abusos. Nosotros no nos metemos a opinar sobre violaciones de derechos humanos en Estados Unidos. ¿Por qué el gobierno de Estados Unidos opina sobre cuestiones que solo competen a los mexicanos? Está claro que Estados Unidos está entre irritado y decepcionado, dolido por la actitud de López Obrador apapachando a Putin. Estados Unidos ha ido mandando a funcionarios de alto nivel a hablarle a López Obrador. Y el tono ha ido cambiando. Ya vino Kamala Harris, la vicepresidenta, en buen plan. Bien, vinieron luego el secretario de Estado, Anthony Blinken, el de seguridad, Alejandro Mayorkas, la de energía, Jennifer Granholm, el de justicia, Mary Garland, el procurador, William Barr, y hasta una primera visita de John Kerry, el especial enviado del presidente Biden para combatir el cambio climático. Todos, todos por las buenas. El embajador tuvo incluso varias reuniones muy amables, hasta que un día, hasta que un día Estados Unidos dijo, hasta aquí. Y entonces el embajador puso un tuit subiendo el tono. El secretario de Estado, en medio de la guerra con Ucrania, se dio tiempo para criticar al gobierno de López Obrador. La vocera de Biden, también en medio de la guerra, se dio tiempo para reclamar al presidente de México. La representante comercial ha tenido dos expresiones públicas hablando de que las reformas de López Obrador dañan al medio ambiente, ponen en riesgo 10 mil millones de dólares en inversiones en México, podrían dejar miles de desempleados, etc. ¿Cree que López Obrador entendió? ¿Entró en razón? O al menos quiso entender o quiso entrar en razón. Nada, nada. Y entonces el tono fue subiendo todavía más. Uno de los militares más importantes de Estados Unidos, el jefe del Comando Norte, declaró que el país con más espías rusos del mundo es México. Y luego otra visita del poderoso John Kerry. Que, por cierto, López Obrador mintió y dijo que en esa visita todo había sido miel sobre ajuelas, pero luego se supo la verdad. Y la verdad es que la cosa no estuvo nada dulce. Porque se dijo que vinieron a jalarnos las orejas. a imponer un grupo para vigilarnos. Pero ellos plantearon eso y yo me quedé callado. No se aceptó. Dice el presidente que se quedó callado. Ah, mira. El bravucón de las mañaneras se queda calladito cuando está frente a los altos funcionarios de Biden. En las mañaneras muy respeten la soberanía, no somos colonia de nadie, no se metan. Pero ya cuando están enfrente, en la mesa, calladito. Estados Unidos se ha vuelto experto en darle el avión al López Obrador. ¿Cuántas veces le ha pedido López Obrador a Estados Unidos que no apoye a las organizaciones gubernamentales que señalan las irregularidades dentro del gobierno de México? Hace más de un año mandó una nota diplomática y no le han contestado. Como se dice ahora, lo dejaron en visto. Es injerencia, es intervencionismo. ¿Cómo un gobierno extranjero va a financiar opositores? A ver, el primero que recibe financiamiento de Estados Unidos es el gobierno de López Obrador. Millones de dólares que antes se llamaban Iniciativa Mérida y ahora se llaman Entendimiento Bicentenario. Estados Unidos ha ido subiendo el tono y México lo está minimizando. No son comentarios aislados de funcionarios menores que no estén informados. No, no, no. Es toda una estrategia política de comunicación para expresar inconformidad y dejar muy claro que la paciencia tiene un límite. Mañana, ya después de que la reforma amenazante de López Obrador en materia de energía no pasó, mañana hablan Biden y López Obrador. A ver cómo sale eso. A ver cómo dice que sale y a ver cómo realmente sale. Porque en bla, 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 nadie le gana al presidente de México. Dice que no interviene en otros países, pero apapacha dictadores. Dice que está abierto a las inversiones extranjeras, pero rompe los contratos. Dice que firma el T-MEC, pero no lo respeta. Dice que defiende la soberanía, pero se dobla. Se dobla ante Trump y pone a sus órdenes a 30 mil soldados del ejército mexicano. Perdón, pero según nuestras leyes, eso, eso sí que es traición a la patria. Soy Carlos Loret de Mola. Esto es Latinos. En las obras emblema de este sexenio hay una característica en común. Los caprichos y deseos del presidente López Obrador están por encima de los dictámenes técnicos, de la opinión de expertos, de los estudios científicos. El tramo 5 del Tren Maya es el mejor ejemplo. Su construcción está afectando a la segunda selva más importante del continente, al sistema de cuevas inundadas más extenso del mundo, ante el ecocidio y las denuncias sobre lo que pasa en el tramo 5. El gobierno federal aceleró los trabajos de construcción en lugar de detenerse y escuchar las voces que advierten de las graves consecuencias contra el medio ambiente de este megaproyecto. Tiene usted que ver las imágenes de lo que está en riesgo, las imágenes de lo que se está destruyendo en este reportaje de Tania Rosas. El tramo 5 del Tren Maya, que correrá de Cancún a Tulum, en Quintana Roo, ha provocado una lluvia de amparos, quejas y denuncias. Su construcción y trayecto pasa por la segunda selva tropical más importante de América y afecta el sistema de cuevas inundadas más grande del mundo. Esta es la Cueva Garra de Jaguar, ubicada en la selva Pamul, en Playa del Carmen. Será una de las tantas cuevas impactadas por el Tren Maya, de acuerdo con un estudio del espeleólogo Peter Sprouse, quien advierte que se corre el riesgo de un colapso catastrófico y daños en un antiguo altar maya. El sistema Garra de Jaguar es una de las cuevas secas más largas de Quintana Roo, con 46 kilómetros de extensión. Aquí se han encontrado vestigios prehispánicos y una variedad de fauna en peligro de extinción, como el jaguar, la anguila ciega y el pez dama blanca. Los sistemas de cuevas que van de selva adentro hacia la costa están siendo estrangulados por el Tren Maya. Es como una trampa mortal para estas poblaciones de fauna silvestre, porque tal vez vamos a hablar de una extinción regional para muchas especies. Además de la fauna, una preocupación de los especialistas es el tipo de suelo, poroso, frágil, similar al de la Cueva Garra de Jaguar, en donde hubo colapsos provocados por la misma naturaleza. Los trabajadores ya han tenido a su paso cuevas como esta, la avispa enojada, que tiene 3 kilómetros de longitud. Si hay un grupo de especialistas que conoce la vulnerabilidad del suelo por el que pasará el Tren Maya, es el de los buzos. Muchas veces vamos buceando en ciertas zonas y nos empieza a caer del techo lo que llamamos percolación. El simple toque de nuestras burbujas tocando con el techo hace a veces que se caigan pedazos grandes de roca o de sedimentación. Este es un ejemplo de pilotes en el agua y de la contaminación que provocan pequeñas obras en Quintana Roo. Este otro es un ejemplo de lo que se escucha en el agua cuando trabaja una máquina en la superficie. Los expertos opinan que esto sucederá con la construcción del Tren Maya, pero el impacto será devastador. Quintana Roo cuenta con grandes sistemas de agua que corren de oeste a este, pero la actual ruta del Tren Maya cortará de norte a sur. En marzo de 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio el banderazo de inicio al tramo 5 del tren que tendrá 121 kilómetros de doble vía de Cancún a Tulum. El tramo norte está a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional y el sur a cargo de Grupo México y ACCIONA. La ruta, de acuerdo con los pobladores, se ha modificado cuatro veces. Un año después del banderazo, en marzo pasado, se presentaron al menos 30 denuncias ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Por ejemplo, esta denuncia advierte un desmonte ilegal, además del daño grave a la biodiversidad y el peligro que enfrentan más de 1.257 especies de flora y fauna silvestre. También se presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República y al menos se han interpuesto cuatro amparos para frenar el tramo 5. La prisa que tenemos nosotros es tal vez la misma prisa que tiene quien está devastando esto. Nuestra prisa es evitarlo y evitarlo hasta no conocer los estudios, hasta no conocer las implicaciones. Ante la devastación, los activistas buscan que se modifique de nuevo la ruta del tramo 5 como sucedió en Campeche. Guadalupe Cáceres es integrante del colectivo Tres Barrios, conformado por los barrios de Santa Lucía, Ermita y Camino Real en la capital de Campeche. En 2019, los vecinos se juntaron para evitar que el gobierno los desalojara ante la construcción del tramo 2 del tren que irá de Escárcega a Calquiní. Es un proceso largo, doloroso, abrumador. Muchas veces te juro que me he puesto a llorar. No sabes para dónde jalar y sobre todo una cerrazón por parte del gobierno. Presidencia nunca hizo un proyecto ni tuvo comunicación con nosotros. Nosotros no somos invasores como lo trataron ellos. La incertidumbre es tal que ese colectivo no retirará ninguna medida legal aunque el gobierno haya anunciado que por estos amparos tuvo que modificar la ruta del tren. Nos visibilizamos o al menos alguien se percató de que existíamos o que al menos éramos la piedrita cabrona que estaba allí en el zapato y que molestaba a chica, pero cómo jodé, ¿sí? Y ahí estamos. Y seguimos, ahora sí que seguimos porque esta lucha no ha terminado. En lo que va de este año se han disparado los asesinatos de mujeres. Para tratar de entender qué está pasando, hoy en Latinos están la doctora Aimee Vega Montiel, investigadora feminista de la UNAM, e Indira Sandoval, una feminista muy conocida defensora de los derechos humanos. Muchísimas gracias a las dos por acompañarnos. ¿Qué está pasando, Indira? ¿Por qué hemos tenido estos meses brutales en 2022? Son consecuencias de una guerra que sin duda tiene rostro de mujer. Se está inscribiendo sobre el cuerpo de las mujeres esta guerra que tiene que ver con la desaparición de mujeres. Estamos a siete al día entre mujeres y niñas que desaparecen, aunque la Redim en su último informe ya clasifica de 14 desapariciones entre niñas, niños y mujeres al día. Siete agresiones sexuales por hora, si contamos acoso, hostigamiento, violación, violación equiparada, abuso sexual. Veinte feminicidios todos los días. ¿Veinte feminicidios al día? Todo tiene que ver con la militarización, con el desmantelamiento de políticas públicas, con la pronunciada reducción de presupuestos encaminados a la erradicación de brechas de desigualdad y de prevención de la violencia. Y tiene que ver sin duda con un abandono y una orfandad institucional en la que vivimos las mujeres en total desprotección, porque todo indica que la vida de las mujeres no le importa a este gobierno como no le ha importado a otros sexenios. El presidente dice que esto es culpa del neoliberalismo y cuando alguien escucha la palabra guerra en el contexto del crimen organizado, pues piensas automáticamente en Calderón. ¿Es así o es un tema de este gobierno? Es aún más grave. ¿En este gobierno? Sí, por supuesto. O sea, venía muy mal y se puso peor. Y se puso peor. Por ejemplo, en un primer periodo, entre el 2021 de enero a marzo y 2022 de enero a marzo, se incrementó más de un 35% la trata de personas, solo en un año, del mismo gobierno. En este gobierno se incrementa y casi se duplica el número de desaparecidas mujeres, que, por cierto, su edad oscila entre los 12 y los 15 años. Son jovencitas. Niñas. Niñas. Adolescentes. Son niñas las que están desapareciendo, siendo agredidas sexualmente, siendo desechadas, siendo traficadas. Las desaparecidas de aquí son las asesinadas de acá o son las explotadas de aquí. Doctora, ¿hay una responsabilidad de la sociedad en esto? Aprofundizaremos, desde luego, en el tema del gobierno, pero siempre detecto cuando hay casos emblemáticos que se empiezan a dar otra vez estas discusiones de cómo iba vestida, de qué hacía ahí esa hora, cuánto había tomado. ¿Qué pasa con eso? A ver, desde hace tres siglos el feminismo ha puesto justo la atención sobre eso y es esto que tú describes, es lo que denominamos como misoginia. En casos emblemáticos como en el de Devani, pero en el de muchas víctimas de feminicidio y de estos otros tipos de violencia que ha descrito Indira, lo que vemos es una constante revictimización en la sociedad y aquí quiero poner la atención sobre el papel de los medios de comunicación. Yo soy especialista en el análisis de los medios y lo digo reiteradamente, los medios actúan con total impunidad. Desde luego que son parte del problema porque los medios, por un lado, se benefician económicamente de estas coberturas informativas que colocan en las víctimas la responsabilidad de la violencia en su contra, pero además, cuando yo digo eso, se benefician económicamente, lo hemos visto en los últimos días, en las últimas horas, todas estas filtraciones tan desafortunadas de la Fiscalía Estatal en Nuevo León sobre las investigaciones del caso de Devani, que insisto, es un caso emblemático porque representa lo que ha sucedido en muchos casos y es cómo los medios de comunicación lucran con la violencia feminicida y con la violencia contra las mujeres. Y además, aquí señalar que ese tipo de tratamientos atentan contra la dignidad de las víctimas, tanto las directas, es decir, las mujeres que son víctimas de violencia, pero también contra víctimas indirectas como son sus familias, como es su entorno social, pero además, este tipo de filtraciones obstaculizan las propias investigaciones judiciales. Entonces, el punto acá... Y de ahí se pueden agarrar los criminales para después salir. Eso ha sucedido sistemáticamente. Entonces, cuando tú preguntas eso, en la sociedad que está pasando, justo eso es, somos una sociedad que no solamente sostiene, sino que justifica y, en últimas, promueve que la violencia contra las mujeres sea tan normalizada, tan extendida y parte normal de nuestras relaciones sociales. Ahora, parte de este tema de filtraciones, por ejemplo, del gobierno, y por eso regreso al tema de gobierno, 20 feminicidios al día, 14 desapariciones al día. ¿Cuál ha sido la reacción del Estado a esto? Me parece que se prepara para que esto siga continuando. El Estado, pero principalmente la audiencia, pero el Estado debe saber que los feminicidios se pueden prevenir, que las desapariciones se pueden prevenir y que además desapariciones, y quiero decirlo respetuosamente por todas las víctimas, que es una desaparición como un término que se ha acuñado jurídica y social y políticamente, pero nadie tenemos la capacidad de desaparecer. Atrás hay un secuestro, hay una privación ilegal de la libertad, hay alguien involucrado, alguien hizo todo un asunto, porque nadie desaparece de ningún lugar. En ese sentido, el Estado que salga, por ejemplo, primero el presidente a decir que antes del neoliberalismo los feminicidios no existían. Perdón, pero las muertas de Juárez me parece que fueron un punto de inflexión que derivaron en una ley general de acceso, en una sentencia como la de Campo Algodonero, en temas y protocolos y fiscalías especializadas. Hoy el tema de Evani me parece que nos debe llevar a ese punto de inflexión donde un modelo que ya está agotado debe transformarse. Sin embargo, el legislativo dice no vamos a dejar de recibir goles, mejor fortalezcamos la portería, póngale doble red, vamos a endurecer esta ley del garrote, este populismo punitivista, vamos a endurecer las penas contra quien intente asesinar, ya no solamente contra los asesinos y les vamos a colocar prisión preventiva oficiosa. Perdón, pero ¿dónde están las acciones para que esto no se repita? Y luego el Senado de la República dice y hagamos un centro de identificación humana porque los cuerpos van a seguir desapareciendo y mejor modernicemos y fortalezcamos nuestros mecanismos. ¿Qué tendrían que estar haciendo Indira entonces? Es decir, ¿cómo sí podría evitarse el feminicidio y cómo sí pudieran evitarse todas las agresiones contra las mujeres? Con políticas de prevención, con presupuestos suficientes y vastos porque las mujeres representamos más de la mitad de la población, requerimos del accionar efectivo por parte de las fiscalías que son quienes deberían estar buscando a las personas desaparecidas y no los familiares y las comisiones de búsqueda tendrían que estar dando en todo caso acompañamiento, seguimiento, registro a estas... Las mamás y los papás no tendrían que estar buscando a sus hijos. Segundo, existe un protocolo, el protocolo ALBA que debe estar siendo efectuado, ejecutado de manera efectiva. ¿Cuál es el protocolo ALBA? Es el que se debe aplicar para mujeres desaparecidas. En las primeras horas son vitales, nada de que se fue con el novio, nada de que mañana aparece, regrese usted después. Mientras más rápido, mejor. Tú decías hace rato, ¿qué pasa con la estigmatización? Aquí nada de que el novio por allá de andar, que si estaba en una fiesta que demás, no. Nunca es responsable la víctima, siempre va a ser el agresor y el contexto que sucede. ¿Qué otra cosa tiene que pasar? Clasificar de manera adecuada, porque la sentencia Mariana Lima dice que todas las muertes violentas de mujeres deben ser clasificadas como feminicidios hasta que se demuestre lo contrario. Se requiere una homologación en la tipificación del delito de feminicidio. No puede ser distinto en Baja California que en Chiapas que en el Estado de México. Bueno, este gobierno lo que quería era quitar esa tipificación, o sea, quitar el feminicidio, fue parte de los intentos. La asombrosa idea de cómo quitamos los feminicidios, desaparezcamos el término. Y lo que nosotras exigimos es el cumplimiento de la ley, no solamente al Poder Ejecutivo, sino al Legislativo y al Judicial. Y, en efecto, Marcela Lagarde, que es quien impulsa, quien crea, quien idea esta ley, ella lo hace con una mirada integral que apunta a la prevención, pero también a la atención, pero también a la sanción y esto con miras a la eliminación. Y, es decir, no tenemos que inventarnos el hilo negro, no tenemos que estar diseñando mecanismos contingentes para, en efecto, no eliminar la violencia, sino, ya lo dijo muy bien Indira, que es muy lamentable esta metáfora, es muy triste, ¿no? O sea, pensar que lo que se están fortaleciendo son los mecanismos para seguir registrando estas muertes violentas, estos asesinatos, estas violaciones a derechos humanos de las mujeres. Ahora, por lo que toca al Poder Judicial, Indira mencionaba, contamos con una sentencia, Mariana Lima, que en efecto mandata que todos los asesinatos y muertes violentas de mujeres deben investigarse, deben registrarse y deben investigarse como feminicidio. De ahí esta perspectiva de género en la investigación judicial. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que hasta el día de hoy podemos ir a revisar los datos del Secretariado Ejecutivo Nacional. Lo que nos encontramos es que la mayor parte de las muertes violentas de mujeres continúan siendo clasificadas como homicidios dolosos y en el menor porcentaje como feminicidios. ¿Esto qué significa? Que al momento de que se investigue no se pondrán al centro a las víctimas. O sea, investigar con una perspectiva de género significa adoptar un enfoque de derechos humanos. Esto desde el Poder Judicial los peritajes entonces tendrían que ir a revisar el contexto de vida de las víctimas y no hacer lo que está sucediendo en el caso de Devani donde inicia la Fiscalía Estatal una investigación sin perspectiva de género. La desaparición por ejemplo aquí contamos también contra perdón con la ley contra la trata que establece que las desapariciones deben de mujeres y de niñas deben investigarse como trata como parte del tráfico sexual de mujeres y esto no lo está haciendo el Poder Judicial. ¿Se esperaban ustedes que el presidente López Obrador fuera así con el tema de las mujeres? A ver, yo lo que debo decir es que justo desde el feminismo esto es lo que ejemplifica esto es un Estado patriarcal. entonces yo claro no observo desafortunadamente en este gobierno un cambio en la política más que un cambio en la política una voluntad política para cumplir con lo que mandata la ley pero tampoco lo hemos visto en administraciones pasadas y esto se explica por qué razón porque lo que sostiene a este sistema esta estructura patriarcal es la circulación de las mujeres como moneda de cambio esto es lo que explica no solamente la violencia feminicida sino la trata con fines de explotación sexual las desapariciones de mujeres que están ligadas a estas redes de trata que son muy claras en el mapa claro y aquí aquí quiero señalar algo cuando tú preguntas o sea eso digamos en este en este análisis que hacemos de la actuación del Estado de la actuación de las autoridades por un lado nos encontramos con estas medidas contingentes que ok insisto me parece tristísimo que estas medidas apunten a atender un problema que parece no hay voluntad de eliminar pero al mismo tiempo también las mismas autoridades y este poder legislativo están avanzando mecanismos normativos que lo que hacen es legalizar la violencia contra las mujeres y vuelvo al punto cuando tú preguntas eso es esta administración no es esta administración esto es una cadena que lo que nos muestra es desde el Estado mexicano no hay voluntad política para hacer cumplir la ley sin embargo yo diría y para puntualizar no es esta administración pero si en esta administración se han incrementado aprovecho para comentar que el sistema nacional no desglosa la desaparición es decir te dice cuántos feminicidios cuántos homicidios pero no te dice esta asesinada pero estaba reportada como desaparecida o sea hay ahí muchísimos temas que nos dejan ver pues la desatención la inacción judicial y la impunidad puesto que el 98% de los delitos cometidos contra las mujeres está en total impunidad ¿cuál ha sido el impacto político del movimiento feminista actualmente? es decir hay mucha conversación en el sentido de que el presidente no lo atiende el presidente no lo entiende y nada pone en jaque tanto a esa prioridad que parece el presidente que es lo electoral prioridad del gobierno como el tema feminista ¿cuál ha sido el impacto político desde su lectura? a ver yo aquí traigo a Nancy Fraser una teórica social espectacular y ella ya desde hace algunos años desde hace más de una década ella dice el feminismo es eso ya lo dije tiene tres siglos es una tradición teórica es un movimiento social es una política institucional y es una agenda y este feminismo se ha convertido en el movimiento más importante en la historia de la sociedad entonces claro si este movimiento feminista llama la atención sobre la reiterada discriminación y violencia contra las mujeres en la sociedad desde luego va a poner en jaque no solamente al gobierno federal sino a gobiernos estatales y municipales aquí el gran tema pues es nosotras ya lo dije no pedimos nada que esté fuera de la ley no pedimos nada que esté fuera de la ley pero el punto acá es que tanto para el ejecutivo como más bien para el gobierno federal como para los estatales y municipales nunca ha resultado conveniente aceptar admitir violaciones a derechos humanos de las mujeres en sus territorios entonces por ejemplo vemos las alertas de violencia de género que desde luego es un mecanismo fundamental creado ideado por Marcela Lagarde y establecido en la ley general sucede que estas alertas representan una amenaza ¿por qué razón? amenaza su popularidad decía muy bien Indira en su primera intervención aquí asistimos a un populismo reiterado no solamente del poder legislativo de gobernadores sino de un gobierno federal que eso en nombre de no perder votos de no perder popularidad entonces no admiten violaciones a derechos humanos de las mujeres en sus territorios ¿cuál ha sido el pacto político del movimiento feminista en México? de la única fuerza política en el país me voy a atrever a decirlo porque hay que distinguir entre estructuras electorales entre maquinarias electorales entre una fuerza política y la única fuerza política democrática participativa vigente revolucionaria pacífica actualmente es el feminismo el movimiento que por mucho es el movimiento pues más progresista vigente hasta nuestros días y cuando se habla del despertar social cuando hablan de participación ciudadana pues las feministas nunca hemos estado dormidas muy por el contrario somos las quienes hemos colocado los puntos sobre las ies colocando y revelando los datos nosotras tenemos otros datos muy desglosados específicos que pisan callos e intereses que son molestos y que son incómodos porque también yo creo que habrá que sumarle podría ser rapidísimo un decálogo que a la militarización del país a la vulneración del estado laico a la el desdibujamiento del poder judicial del poder legislativo frente a un presidencialismo absolutista a la polarización de la de la sociedad de la política hacia la persecución de la libertad de prensa hacia la criminalización de las defensoras de derechos humanos hacernos nombradas enemigas públicas al movimiento feminista al desmantelamiento de políticas públicas a la reducción de presupuestos yo le sumaría que el tema incluso de que no exista una oposición con una propuesta clara y demás a esto a todo esto se le debe sumar este tema de impunidad y de poco acceso a la justicia y a quien no esté conmigo está en mi contra y entonces se nos nombre totalmente las enemigas a quien coloque y deje al desnudo nuestros vacíos al desnudo nuestras ausencias al desnudo nuestro rostro es eso porque a mí siempre me pregunto ¿por qué el presidente no entiende? ¿por qué el presidente no le da el golpe? ¿no parece interesado? porque los ve como oposición no entiende que estamos allá pero el asunto para mí es no es que no entiendan o sea justo porque entienden e insisto yo me refiero no solamente a lo que ha sucedido con esta administración sino con las anteriores justamente porque entienden es porque son negligentes y no atienden la ley es justo porque entienden que eso que son tan omisos con la violencia contra las mujeres y solamente quiero añadir a este análisis cuando tú preguntas eso ¿qué fuerza tiene el movimiento feminista? esto ha sucedido con la actual administración a los dos meses de haber iniciado un decreto presidencial establece o mandata que todos los programas de las instituciones del gobierno federal que vinculan la participación de organizaciones de la sociedad civil sean eliminados y esto es muy lamentable pero a lo que apunta es justamente a debilitar a esta organización social que hemos construido a través de las organizaciones de la sociedad civil todos estos mecanismos de democracia de participación ciudadana y de derechos humanos con que contamos tenemos el ejemplo de los refugios son tan solo en la red nacional de refugios operan más de 60 organizaciones de la sociedad civil que aunque hasta el día de hoy en la actual administración este año llevamos cuatro meses del presente año no han bajado los recursos para que operen estos refugios no obstante las mujeres de las organizaciones que los llevan adelante continúan recibiendo a las mujeres víctimas de violencia a sus hijas e hijos entonces el punto acá esto va ha ido de la mano este desmantelamiento institucional de también un intento de debilitar a las organizaciones feministas las de la sociedad civil ¿qué debe seguir? hay que armonizar leyes hay que crear política pública salimos muy caras entonces yo hablaría de austericidios lo que está sucediendo al amparo de la austeridad le quito a quienes no votan a los niños retiro este a porque y a las mujeres castigo con menos tienen que hacer más porque no importan sus vidas y demás entonces ¿qué tiene que seguir? me parece que debemos fortalecer los presupuestos debemos hacer valer la ley y si es necesario hacerlo valer ante las instancias interamericanas internacionales porque no bastan las instancias nacionales porque queda claro que están agotadas y el estado fallido lo podemos medir en la condición y calidad de vida de las mujeres que están siendo asesinadas y desaparecidas todos los días también tiene que terminar esta guerra absurda y absolutamente innecesaria contra esta parte de la militarización ¿qué tiene que suceder? que haya juzgados especializados salas específicas que resuelvan inmediatamente delitos cometidos contra las mujeres garantizar el acceso a la justicia ¿qué más tiene que pasar? la obligatoriedad a todas las autoridades desde el federal hasta el municipio aquí es tan responsable el del alumbrado del municipio más alejado del país como el presidente de la república y el de la suprema corte de justicia de la nación leyes políticas públicas presupuesto armonización y también la ciudadanía donde los medios de comunicación y las redes sociales y las multiplataformas también se hagan cargo de la corresponsabilidad que tenemos en no normalizar y naturalizar lo que está pasando la impunidad la impunidad mata la indiferencia la complicidad del silencio matan cobran vidas la normalización de lo que le pueda suceder todos los días a una mujer ¿qué tiene que suceder? prevenir atender sancionar cuando no se sanciona y no se atiende el mensaje es para envalentonar a los agresores que les dicen puede seguir haciéndolo porque en este país no pasa nada me voy a un tema que planteaste anteriormente sobre esta construcción que se ha hecho de las feministas o de las mujeres como adversarias no somos adversarias somos ciudadanas y lo que estamos exigiendo es el cumplimiento de la ley para que se garantice nuestro derecho a una vida libre de violencia nada más y nada menos entonces estas acciones que ha puntualizado mi compañera claro o sea podemos añadir muchas más vuelvo al punto no tenemos que inventarnos el hilo negro el llamado desesperado que hacemos es a cumplir la ley y a no desmantelar esto que hemos construido les agradezco muchísimo a las dos que hayan venido a exponer gracias muchas gracias Carlos saludos y como el presidente perdió la votación en la Cámara de Diputados una semana después presenta una reforma para desaparecer diputados nos vemos la próxima semana a la próxima semana leo a la segunda